Música Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal J-Art, espero que se encuentren súper bien El día de hoy les traigo este diseño en morado, rosita La verdad que este tono me encantó demasiado Es un rosa amoretado, me encantó mucho el diseño como quedó Fue algo como muy inspirado en el momento, así que espero que lo disfruten mucho Y recuerden seguirme en mi página de Instagram, corran a seguirme por allá Ya que allá les comparto historias y les pregunto opiniones acerca de los próximos videos Así que pasen a seguirme como arroba J-Art Vamos a comenzar con este video y les quiero comentar que estoy trabajando en la manita de Red Iguana Ya saben que para esta mano también tengo un código de descuento vigente Que ustedes pueden utilizar cuantas veces quieran en la página de Red Iguana Recuerden que ya les hice una reseña completa sobre esta manita Que se las voy a estar dejando hasta el final de este video en pantalla para que pasen Y en caso de que les interese puedan ver todo completo acerca de esta mano Como ustedes pueden apreciar en esta ocasión voy a estar utilizando tips Yo sé que a muchos de ustedes apenas están comenzando en esto de las uñas Y se les complica realizar uñas con formas esculturales Así que en esta ocasión decidí que sería buena opción utilizar tips largos Vamos a pensar que tú quieres este mismo diseño en otros colores y en otro tamaño Es totalmente opcional como tú lo quieras realizar Recuerda que yo solamente te doy la idea y tú eres quien se adueña completamente del diseño Este tono rosado amoretado vamos a ponerle rosa igual De todas maneras es un tono rosita Este tono lo combiné utilizando un rosa de la marca Fantasy Que es el Pink Purple que es un tono muy bajito Y lo combiné con un tono morado Por eso es que la combinación de este tono es un color muy especial A mi la verdad que me gusta muchísimo como luce ya aplicado Lo había utilizado en ocasiones pasadas pero era básicamente como para Bueno cuando lo utilicé fue para hacer Baby Boomer Así que la verdad me quedé muy contenta en esta ocasión Combinando y jugando un poco más con esta mezclita Que igual ya la tenía hecha y que me ha gustado bastante Como tú puedes apreciar estoy aplicando el acrílico directamente sobre la uña Y para agregarle mucho brillo este diseño sinceramente es muy brilloso Pero se ve muy bonito y no se ve para nada exagerado Aquí como tú pudiste apreciar apliqué un poco de glitter con ala de ángel Y ahora vamos a encapsular todo esto Siempre que utilicemos acrílicos de colores yo te recomiendo que encapsules la uña Para proteger el color Y en este caso que aplicamos ala de ángel encima del color de acrílico Es súper importante que no olvides encapsular Porque al momento de que limemos Tenemos que tener protección en esta zona Donde aplicamos obviamente la ala de ángel o la decoración Y también recuerda que los acrílicos de colores Tienden a rayarse demasiado O se les quedan muy muy marcadas las rayitas de la lima Por eso es muy recomendable que siempre encapsules tus acrílicos de color Ahora voy a estar realizando un tipo marmoleado Y digo tipo porque realmente no es como... ¿Cómo les puedo decir? Cuando estaba grabando este video La verdad que todas las ideas se me iban viniendo a la cabeza La verdad no fue para nada planeado el diseño como tal Como les dije en un inicio Pero de verdad me quedé súper contenta Aquí simplemente comencé a combinar colores Que fueron los tres principales que utilicé en este diseño La mezcla en rosa Este tono súper bonito de Organic Que se llama Bloom Me parece más o menos que se llama así Es un tono pastel súper bonito Igual les voy a estar dejando En caso de que les interese El nombre de este acrílico moradito súper claro de Organic En los comentarios Ya me acordé cómo se llama Se llama Blossom Y la verdad está muy bonito Disculpen la verdad Pero es que a veces se me olvidan las cosas o los colores Y más porque son cositas nuevas que he ido comprando Y he estado implementando también diferentes materiales Para poderles traer diferentes videos Ya que como ustedes saben A mí me gusta mucho experimentar con diferentes marcas Y también buscar diferentes colores En esta ocasión Ustedes también pueden notar que todo el diseño va a ser con acrílicos de colores A mí me encanta trabajar con geles semipermanentes Y lo pueden ver en todos mis videos pasados de diseño Pero yo sé que cuando vamos comenzando Yo creo que lo primero con lo que empezamos a trabajar son acrílicos de colores Así que esperen más videos de estos próximamente Y recuerda que si este video te gusta Me puedes regalar un like Y darme tu comentario aquí abajo Ya que recuerden que yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios Aunque no los pueda contestar todos Créanme que siempre los estoy leyendo Ya que el contenido que yo creo es para ustedes Y a mí me encanta leer sus sugerencias Como tú puedes apreciar En esta uña estoy aplicando el color Blossom en toda la uña Y también este acrílico lo voy a estar encapsulando Yo les he comentado mucho de esto Sobre la encapsulada de acrílicos Pero hay ocasiones que me dejan comentar Si es que no entiendo que acrílicos puedo y no puedo encapsular Y es que créanme que hay algunas marcas Que sus acrílicos de colores son tan buenos Que no hace falta encapsularlos Cuando los lima No se deba tan rápido Y la verdad se pueden trabajar súper bien Pero yo les voy a ser súper sincera Los únicos colores que yo no encapsulo O el único color Es el tono nude O los colores cover Son los únicos que yo no encapsulo A menos Ya que está aplicando encima decoraciones O cualquier otra cosa Pero vamos a pensar que las uñas van a ser Todas de color Maquillaje O cover En este tipo de trabajos Créanme que no encapsulo las uñas Para nada Vamos a pensar Ya si fuera un baby boomer Que es combinado de blanco Con color Maquillaje En esta ocasión Si encapsulo Pero todo depende Como les recuerdo Del tipo de trabajo Que estés realizando Vamos a pasar a la limada Y voy a estar ocupando Una lima de grano 150-150 Para hacer un limado Muy superficial En las uñas Ya que la punta Que quedó La verdad Me agrada bastante Como les comentaba En un inicio Este diseño Lo hice totalmente Al azar Si lo quieren ver De esa manera Todo fue saliendo En el momento Así que Ya para Aplicar un poquito Más de brillo A este diseño Decidí agregar Algunos cristales En tornasol Que siento Que van perfectos Como con el tema De completamente Del diseño Que es rosa Moradito Y los cristales Tornasol Nos dan esos reflejos Súper padres Y aquí apliqué También una pieza De metal En color dorado Solamente para Contrastar Un poquito más Y que no se viera Todo rosa Sino que también Tuviera realce En otra tonalidad Llamativa Como el dorado Quiero que este diseño Lo tome Nada más Como referencia Si algún día Tú quieres hacer Un diseño Vamos a pensar En tonos azules Tonos verdes Amarillos Del color que tú Desedes Recuerda que siempre Los puedes hacer funcionar Cuando los combines Con alguna tonalidad Con alguna tonalidad Vamos a pensar Más neutra En este caso Mi tono más neutro Es el morado Del centro Que es un morado Súper clarito Y yo creo Que con este toque De este color El diseño No se ve Tan cargado De tonalidad Rosa Creo que Contasta perfectamente Y se ve Súper bonito Por último Vamos a aplicar El gel finalizador En todas las uñas Tratando De no tocar Los cristales Solamente Contornearlos Y eso también Nos ayuda A que nos duren Más tiempo Nuestros cristales Y recuerda Que si tú Los tocas Con el gel Van a perder Completamente El brillo Y bueno Hemos llegado Hasta el final De este video Espero que te haya gustado Tanto como a mi Y recuerda Darle like A este video Y dejar abajo En los comentarios Que te pareció También recuerda Pasar por mi Instagram Arroba Yair Para que no te pierdas De mis actualizaciones De las fotitos Que subo Y también De cuando les hago Encuestas O les pido ayuda Para mis próximos videos Cuídense muchísimo Y recuerden Que nos vemos pronto En un siguiente video Bye ¡Gracias!